E.J. Sears Baby, dime cómo has olvidado lo que hemos pasado Yo no puedo olvidarme de ti Yo no puedo olvidarme de ti, de ti E.J. Sears Baby, dime cómo has olvidado lo que hemos pasado Yo no puedo olvidarme de ti Yo no puedo olvidarme de ti Yo no puedo olvidarme de ti, de ti Yo no puedo olvidarme de ti Baby, dime cómo has olvidado lo que hemos pasado Yo no puedo olvidarme de ti Yo no puedo olvidarme de ti, de ti DJ Sears Baby, dime cómo has olvidado lo que hemos pasado Yo no puedo olvidarme de ti 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 Gracias por ver el video.